Buenas noches, hoy se le rindió tributo al dibujante y caricaturista Cecilio Avilés. La sede de la UPEC recibió a familiares, colegas y seguidores del artista. En el encuentro se destacó la profunda humanidad del creador de Cecilin y Coti, y sobre todo se hizo énfasis en su sencillez total. A través de diversas anécdotas, sus colegas subrayaron el trabajo educativo que llevó adelante desde la comunidad. Cecilio Avilés fue un luchador en contra del racismo, y uno de sus propósitos fundamentales estaba en enaltecer los valores humanos desde edades tempranas. Como parte de su visita oficial a nuestro país, el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, Sacha Llorenti, se reunió hoy con el viceministro de Cultura de Cuba, Fernando León Jacomino. Retomar acciones para promover y defender los valores culturales de los pueblos de América Latina y el Caribe marcó la agenda del encuentro. Sacha Llorenti expresó su apoyo a la mayor de las Antillas en la batalla cultural antiimperialista, y destacó que Cuba es un ejemplo ante el mundo. Por su parte, el viceministro cubano de Cultura informó sobre el desarrollo de eventos en el escenario virtual debido a la pandemia. Destacó los más de 400 conciertos online, el apoyo de los artistas cubanos en los centros para la vacunación contra la COVID-19, así como la proyección cultural hacia los barrios en situación de vulnerabilidad. Como parte de su intensa agenda de trabajo en Cuba, el secretario ejecutivo del ALBA-TCP visitará instituciones culturales como la Casa de las Américas y la Casa del ALBA Cultural. Diana Natacha Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy, la Bienal de la Habana inauguró en el Parque al Inmigrante Árabe de la Capital la escultura pública Rituales de Conmemoración de la artista cubanoamericana Rosa Naday. Asistió la presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, Norma Rodríguez de Ribet, y colaboradores del proyecto Quisicuaba del barrio Los Sitios. La obra la conforman nueve columnas de ladrillos, donde se inscriben los nombres y fechas de más de 1.500 afrodescendientes que han perdido sus vidas a manos de fuerzas policiales en Estados Unidos desde 1979 hasta diciembre de 2021. La artista señaló que aunque ha sido expuesta en espacios tradicionales para el arte, como galerías y museos norteamericanos, por primera vez se exhibe en un sitio público tal y como siempre el deseo. Afirmó además que la escultura representa un llamamiento a la justicia social y la equidad. Y antes de finalizar, dos notas. El festival Piña Colada ha sido pospuesto debido a la situación epidemiológica en la provincia de Ciego de Ávila. Sus organizadores anunciaron que la nueva fecha será dada a conocer en tanto lo permitan las condiciones sanitarias. Por otra parte, hoy quedó abierta la convocatoria a la 43 edición del Festival de Cine de La Habana a realizarse del 1 al 11 de diciembre de este año. Todos los detalles se encuentran disponibles en el sitio web oficial del evento. Y así me despido. Tenga usted muy buenas noches.